Una de esas personas que ha estado también participando, Donosti Ticator, él es Iker Pedregosa, si no me equivoco. Sí, así es, así es, soy Iker Pedregosa. Bueno, Iker, ¿qué pasó contigo? ¿Nos quedamos ahí a las puertas o qué? Pues mira, te voy a ser sincero, la gente se quedará con lo que está pasando hoy aquí, pero la verdad es que esto tiene un trasfondo más amplio y viene de más atrás. Nosotros nos hemos estado preparando y, bueno, no hemos tenido la suerte, por desgracia, de llegar a lo que viene a ser el podio, pero nos hemos quedado a las puertas, la verdad es que los estudiantes de Zubir y Manteo son bastante buenos en este ámbito y hemos conseguido llegar ahí, a las puertas. ¿Estáis, acabas de decir, que los alumnos y las alumnas de Zubir y Manteo de Donosti, sois buenos en esto, acabas de decir? Así es, no he dicho alumnas, perdóname, ¿por qué no había en mi clase? No es el caso. Vale, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, por lo menos, estáis concienciados y concienciadas en el sentido de la ciberseguridad, de toda la importancia que tiene y demás. Así es, por supuesto. Yo creo que ha quedado más que claro, ¿no?, en las presentaciones que ha hecho tanto las empresas como ese dos grupo y tal, de que esto va en alza, de que hay un montón de oferta de trabajo y a por ello vamos. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Aún así, quedándonos a puertas de llegar a la final, que hoy se está disfrutando aquí en directo, ¿qué tal ha sido la experiencia? Que eso cuenta, sobre todo, más que ganar cualquier otro premio. La verdad es que sí, la verdad es que sí, ha sido magnífica, porque eran grupos de tres y éramos colos de clase y la verdad es que, pues eso, ha sido muy buena la experiencia, porque a pesar de no ganar, pues lo hemos intentado lo que hemos podido y nos quedamos más que nada con la participación, con el trabajo en grupo y el conocimiento técnico, que también hemos podido llegar a tener. Y yo creo que nos ha motivado y nos está motivando a seguir cada día estudiando, porque es un mundo que no para y hay que formarse día por día. Y estas cosas motivan mucho lo que vienen a ser los estudiantes y los que no son estudiantes también pueden verlo desde fuera y dar paso a que se centren más y darle más visibilidad a la ciberseguridad que es necesaria. Iker, la gente que hoy ha acudido a esta jornada de toda la mañana, además, media jornada enterita aquí en la terminal de Bilbao, tiene opción de acercarse a la zona trasera, digamos, o a los alrededores de las mesas de los finalistas. Podemos ver, y volvemos a repetir, si alguien acaba de conectar, que estamos hablando bajito porque estamos escuchando a Marta y Mercedes también, ahora mismo estamos continuamente con charlas, talleres en el piso de arriba, la misma final que se está disputando a nuestras espaldas ahora mismo. Y quien se acerca a esa misma final puede ver las pantallas de los ordenados, porque están visibles, de los participantes. Puede haber mucha gente concienciada, y también a la que le concienciada en la ciberseguridad, pero también gente, público general que no tiene muchos conocimientos sobre la ciberseguridad, pues esa última gente puede que se acerque a las pantallas de los finalistas, Iker, y no entienda nada. Tú por lo menos eres capaz un poquito de entender todo ese baile de códigos, ¿no? Sí, sí, no, un poquito no. Hemos quedado a las puertas. Nosotros entendemos. Lo que pasa es que, sí, la gente de fuera, pues sí. Yo creo que, al no ser conscientes, pues no le dan la importancia que merece. Pero bueno, es lo que hay. No se puede saber de todo en esta vida, y yo cuando le cuento, por ejemplo, a mi familia, sobre todo a mis abuelos, lo que estudio o a lo que me dedico, pues se creen que monta ordenadores. Pero bueno, es lo que hay, quiero decir. Nosotros somos héroes sin capa. Iker, ¿te parecen prácticas este tipo de competiciones, este tipo de ejercicios? ¿Te parecen prácticas interesantes el mundo del CTF para la práctica diaria y real de las empresas y de nuestras vidas? Por supuesto, los CTF o Capture Flag, los llevo yo haciendo ya varios años, y es como el entrenamiento de un futbolista. Quiero decir, cualquier persona que se dedica a esto, tiene que estar constantemente aprendiendo, y el CTF es una manera muy buena, porque son casos prácticos reales en los que pueden simular, pues eso, el ataque a una empresa, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Que es lo que estamos viviendo, lo que están viviendo hoy aquí los 15 finalistas, los 5 grupos que han llegado hoy aquí a la final. Y aunque todos, obviamente, los 280 participantes no han podido llegar a la final, a esa final de esta primera edición del Ciberleia, como ha sido el caso de Iker, no dejan de ser para nosotros, como él mismo ha dicho, unos héroes sin capa, que por cierto, a los que os necesitamos mucho, ¿eh? Así que, hola, hola, hola. Eta bat ezer, zorionak egin dago baitik, eta Eskerrikasko gaur gure hartean izateagatik. Gracias por ver el video.